Y bueno, Viva Linares sigue firme con su compromiso con el Depo y hoy los venimos a desafiar junto a Carlos Cornejo Late, junto a Diego Olfuente, junto a Marco a una tanda de penales. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Aquí está nuestro amigo David Pérez, portero estrella. David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. ¿Preparado para atajar penales? Sí, motivado para esta actividad. Estamos acá con nuestro amigo el diablito Brian Núñez. Buenas tardes. Aquí estamos, los vamos a derrotar en la tanda de penales. ¡Ah, sí! Ian, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Estás bien? Estamos listos. Motivado. Estamos aquí con nuestro goleador estrella, Don Julio Craxtro. ¡Es un dios! ¡Es un ángel! Hola, buenas tardes. Vamos a ver qué sucede aquí en los penales. Y también nos acompaña Lucas Mondacamoya. ¿Cómo estás, Luquita? Buenas tardes. Bien aquí, preparado a ver si podemos derrotar al equipo arriba. Vamos a ver si nos pueden derrotar, si es que ganamos nosotros. Vamos a ver si es que no pasamos vergüenza nosotros. ¡Dale, Marco! ¡Dale, Marco! Marco, juega con el lancherero. ¡Juega con el lancherero! ¡Juega con el lancherero! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Suele nervioso! ¡No! ¡Dale, se movió! ¡Cuando le digas esas palabras! Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, mira, hemos trabajado entre tres semanas. ¡Enervioso! ¡No, imposible! ¿Por qué lado se lo voy a patear? ¿Por qué lado se lo voy a patear? ¡Está nervioso, su chico! Pucha, todavía estoy dudando. ¿Dónde lo hago? Mira, mira. ¿Dónde está? Mira. ¡Viene el árbitro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Vernier! ¡Cosparini, mira! ¡Qué maravilla! ¿Estás seguro? ¡Ven, ven! ¿Qué sueldo? ¡Malmeño! ¡Juan Segura! ¡Oh! ¡Mierde fuerte! ¡Ese es Juan Segura! ¡Jajaja! ¡Luca Mundaka! ¡Luca! ¡Pitazo del árbitro! ¡Y viene el disparo! ¡Oh! ¡Ay, para qué te traje! ¡Qué calidad, Luka! ¡Solo la miró Marco! Ya, voy yo. Dos actores para una escena. ¡Ai, turdo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pensó, pensó! ¡Pensó! ¡Pensé, prepara! ¡Upa! ¡No! ¡Lo hizo! Pidiendo permiso, entró la pelota. ¡No! 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 Que Marcelo Díaz Para mi hija Viene Diego Fuentes Nicolás toma Diego y la Copa América Yo no se que era zurdo Diego No, no es zurdo Es zurdo No Pero íbamos tan re bien La cagó pa malo Diego que paso Me siento como Messi Es increíble pero era una ciudad Y ahora viene el multigoleador Julio Caraxtro Julio, Julio, Julio ¿A qué lado? ¿A qué lado va a ir? Ahí cruzado Eso Si lo hace perdemos Si lo hace perdemos Si lo hace perdemos No, no va a dar que hacer nuestro portero Queda el último, queda el último Marco Marco va a patear Bueno, el director del programa No, el director Patea la perra nomás Dale Marco Stegen Reivindicate Marco No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, güey No, güey No, güey Pero no Lo hace luego על la celebración La celebración La celebración La celebración No Que nada Me sorprendiste con tu penerebre Vamos a saludar, a felicitar Lucas, ¿cuántas la definición? Sí, creo que fue muy fácil, pero Bien, haber participado en la actividad Muy bueno, entretenido, así que Muchas gracias Ian, ¿qué tal? Todo bien, pensé que era que era la pelea de tapas Pero estaba durmiendo parece Bien, felicitar a mis compañeros que concretaron el penal Yo y el de la confianza Y bien, David, está con penal ¿Qué ha sido más difícil? ¿Batir a nuestro portero o batir a los porteros rivales? A los porteros rivales, yo creo Y nada, igual me da confianza para los penales que vienen Porque el último lo fallé Julio Castro, se le fue Ahora de motivación, le pegaste con la uña, pero fue gol El Diego le pegó en el callo Y nada, bien, me gustó ese chico Me gustó ¿Y el canchereo de nuestro portero, Marc? No, la verdad es que me comí toda la magia Pero bueno, ahí lo tapé Gracias